Yo Oscar, la verdad que nos conocimos en Tinder y viste que en Tinder te ponen, a mí me dijeron, no es por mí, que te ponen fotos distintas, camufladas, y ahora son las mismas que te vi en las fotos, me gustas mucho. Uy, es que sabes que me pasa algo, era la primera vez que me metí a Tinder, me lo dijeron una amiga, y las amigas me dijeron tenés que hacerte esta aplicación porque hace mucho estabas sola y bueno, estoy un poco nerviosa. Yo te digo la verdad, perdona, yo juego al fútbol, viste, entonces la gente me conoce, no es de agrandado, pero si vamos a tomar algo a algún lado nos van a ver, podemos ir a tomar algo a algún lado. Eh, disculpame, ¿no me firmaron un autógrafo a vos o Medina Bello? No. Ah, ok, ok, perdón, perdón, me confundí, me voy. Perdona, me encantaría. Ah, sos muy conocido. Y por eso me gustaría estar en un lugar más tranquilo, ¿entendés? Que podamos tomar un café, después si pasa algo, va a pasar lo que vos quieras. Oscar, idolo, una selfie, Oscar. Oscar, te quiero, mi papá te va a bajar. Ah, te conocen mucho, lo que pasa es que yo viví mucho tiempo en Alemania, en Frankfurt. No parece, ¿eh? Sí, salía con un chico que era profesor de tenis. Con Beckenbauer. Y llegué ahora, después de una separación bastante, y ahí mis amigas me dijeron, anotate en Tinder, metete, y no estoy muy acostumbrada, pero no sabía que eras tan conocido. Sí, lo que pasa es... ¿Y dónde querés que vayamos? Podemos ir a un hotel, no lo tomes a mal. Ah, qué fuerte. Me conocen la gente, entonces vamos a estar ahí tranquilos, podemos charlar, después va a pasar algo si vos querés. Sí, lo que pasa es que, ¿y a dónde queda? ¿Cerca? ¿Cerquita? Eh, Oscar, ¿qué haces? Oscar, ¿me firmás un autógrafo? Después te firmo. Ah, escúchame, Oscar. Eso que dijeron de vos no es verdad, ¿eh? No. Todo eso no es verdad, yo te con vos, yo te creo, ¿eh? Sí, lo diario, todo mentira. Gracias, mostró, gracias. Un abrazo, mostró, sí. Gracias, mostró. No le dé bola a la prensa, es todo mentira, es un hija de putés. ¿Qué habían dicho de vos? Que era casado. Que estoy casado, pero si no, no me hubieran metido en esa aplicación. Ah, ¿y estás casado? ¿Todavía viven juntos? No, no, hace tres años, aparte estoy buscando algo distinto. Ah, bueno, bien. Estoy anímicamente muy mal y la verdad que te vi ese perfil a vos y sos justo para mí. ¿Y a vos te molesta que yo tenga hijos? Ah. ¿Qué edad tienen? Catorce, el más grande. Ah, ¿cómo se llama? Nueve, Román. Ah. Nueve. ¿Es de Boca? Sí, es de Boca, lo puse, porque Mauro, mi marido de Frankfurt, es fanático de Boca. Ah, mira. Después tengo el de nueve, la de cinco, la de cuatro. ¿Cuántos? Y los mesesito de tres. Pero vos querés un marido y un niñero. Qué buena, buen remate, está muy bien. Ah, soy divertido, me gusta. Ay, oyente en línea, pausa. Me gusta, me gusta, me gusta, va queriendo, la vi la situación. Sí, todas, todas. Bueno, está primero Daniel, buen día Daniel. Hola. ¿Cómo andás Daniel, todo bien? Buen día Andy, te saluda. ¿Qué tal Andy? Sí, muchas gracias por dejarme participar un rarito de la radio. Ahí va. Se escucha muy bajo. Se escucha bajo. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. Acá estoy con Ebe, con Eiturco, con Lizy, con Harry, con un montón de gente. ¿Cómo andás Danielito? ¿Bien? ¿A qué te dedicas? Mirá, yo ahora estoy sin laburo. Ah. Tengo 49 años, no consigo nada, estoy por fai, como quien dice. Tengo una changa que hago en una pizzería que amazo porque me la dio un amigo. Sí. Pero se me cerraron todas las puertas. Uy, está difícil, ¿no? Tengo dos pibas. Te juro que tengo una soga que la miro todos los días, me quiero que toda la vida. Tranquilo, 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 Daniel. Pero sí, bueno, claro, un poco es un momento difícil, duro. Pero bueno, vamos a ver si te podemos ayudar en algo, ¿no? Lo más importante es eso. Capaz que hay algo que podemos hacer. ¿Qué laburo o qué estás buscando, Dani? Yo siempre laburé en logística, o sea, no lo que depósito. Lo que pasa es que, ya te digo, tengo mucha experiencia, laburé. 10 años en una empresa, 7 en otra, 3 en otra. Me dicen que tengo un currículum, pero me dicen, oh, pero tenés 49. Es tremendo, porque tenés más experiencia que nunca y no sos futbolista, que decís, bueno, 50 años, futbolista también, físicamente no llego. Pero para estar en el depósito de logística te sobra experiencia, es bueno tener 49, pero no se ve así, ¿viste? Una cagada eso. Al laburo, hice de todo. Bien. Menos robar. No, está bien. Y por qué llamaste, te viene bien charlar con Lizzie, con el turco, que también pasaron momentos duros, salieron, están bien. Te juro que yo te lo dije recién. Tengo una soma que la veo toda la vida y pensé en quitarme la vida, digo, no puedo más. Bueno, tranquilo, mientras pensamos, a ver si te podemos ayudar, hay un poco de charla. A ver, Lizzie, el turco un poco para charlar. Pero mientras voy pensando a ver cómo puedo dar una mano. Ahí está. Trabajaste todo el tiempo de logística. Yo lo pienso en voz alta, solamente lo que te voy a decir. Podés dar una primera patada a la moto para cualquier lado. No probás, por ejemplo, no sé, se me ocurre empezar por accionar por algo, decirle a un vecino si le podés cortar el pasto. O sea, no estar empujando todo el tiempo solamente la puerta de la logística, porque ahí estás perdiendo un montón de fuerza que podés intentar abrir otras puertas. Quizás esto que vos ahora ves como tremendo es solamente la iniciativa de algo bueno que te podés generar desde vos y obviamente desde las oportunidades, porque no depende solamente de vos, pero vos sos la herramienta fundamental para lo nuevo. Yo, Lizzie, también pienso que si vos tenés razón, empezar por lo que se dé, por lo menos para salir de la angustia, de la depresión, que no te tiene que llevar a que uno esté mal. Yo digo que empezar por algo y siempre buscando de lo que sabés hacer, pero normalmente empezar primero por lo que salga. Lamentablemente es así, no tenés... Empezar a caminar, hay que dar un paso de algo. No quedarse, no quedarse. No, no, es que si he pintado casas... Claro, está bien. Eso, lo que venga. Hasta que salga lo tuyo, maestro, ¿entendés lo que te digo? Ojalá se te dé y se te va a dar. Yo digo que hay que viralizar, hay que empezar a moverse, no quedarse, porque por ahí la depresión o quedarse en tu casa no te lleva a nada. Yo digo que hay que salir, seguir buscando cosas y bueno. Bueno, yo digo que hay que empezar en uno. Viste, uno dice, yo voy a hacer esto por mis hijos, voy a hacer esto por mi familia. Si uno no está bien con uno mismo, se hace difícil arrancar. Yo creo que tenés que arrancar por estar bien vos y van a estar bien todos. Primero por mí, ¿verdad? Seguro, maestro, seguro. Igual si alguno tiene, se le ocurre alguna manera de ayudar a Daniel, puede hacer la 6861-1043. ¿De qué zona sos? Yo vivo acá en Saavedra. ¿Sabés lo peor de todo? ¿Qué? Me estoy recuperando hace 15 días más o menos de COVID. Sí. Uy, claro, todos juntos. La pasamos recontra mal, amigos. La peor enfermedad que yo, la peor enfermedad que yo he tenido gripe, pero esa mierda... No, no, lo que pasa es que cuando estás en la mala, Dani, también te baja la defensa. Claro. Te baja la defensa. No te digo que fue por eso porque estamos en medio de una pandemia, pero estás más propenso a agarrarte algo, ¿viste? Mirá, ya ganaste una batalla con esto, así que... Eso está bien. Decirlo, contarlo también. Está bien. A todos los que te cruces tenés que decirlo también, hay que empezar a... ¿Viste que dices, yo no quiero decirle a nadie nada por las dudas? No, claro. Hay que decir porque no sabés a quién tenés enfrente y qué mano te puede dar. Uno, siempre, muchas veces uno dice, yo hice todo solo. Probablemente depende de uno, pero uno no puede hacer las cosas solo. Lisi, una frase vieja, ¿no? No siempre lo tenés seguro. Siempre tenés seguro. Claro, claro. Pero si vos buscás, alguien por ahí te puede decir sí. ¿Tenés redes sociales, Instagram, algo, Dani, un mail, algo? Yo sí uso mail, Facebook e Instagram sí tengo. Bueno, dalo, porque por ahí hay un oyente que sepa algo que quizá no se comunica con nosotros, pero se comunica con vos directo. Acá, hola, hola, perdón. Acá me está escribiendo un chico de ropa importada. Che, Turco, conseguíme el teléfono que se puede llevar en la radio que está sin trabajo. Excelente, pará, pará, pará. Tiene otro, Harry, a ver qué. Me gusta, me gusta. Esto es así. Esto nos ayudamos un poco entre todos. Por eso a veces hago tiempo, a ver si aparece alguien, porque no puedo saber si aparece. Me encanta, ¿quién es? Sí, acá mis amigos de Balconi, que son los que hacen la barra de Balconi en casa, me dicen que le pasemos los datos del oyente, que tiene una persona que está buscando empleados. Sacalo al aire, al amigo del Turco y al tuyo. Y acá tengo una amiga mía. Todos al aire para cable con Daniel. Dale el... Vení, vieron, anótalo, no importa. Pope, amigo mío, el Pope. El Pope, dale, anotá el Pope, anotá Balconi y vos. Una amiga mía que tiene una fábrica de zapatos de UMA que me hace los zapatos. A mí se hace repartos, le interesaría. Me encanta, todo hace. Dame el teléfono, todo a producción. Quiero todo saludo. Esto es hermoso. Una anécdota que me pasó hace cuatro o cinco días. Yo, obvio, no puedo tener, no tengo, no pude renovar el registro de conducir. Sí. Y, bueno, ya estaba por entrar, o sea, mañana entraba. Y me dice, ¿tenés registro? Lo tengo recontravencido, tengo que hacer todo de nuevo porque tiene más de un año y medio vencido porque estuve hace 18 meses sin inaugurar. Y me dice, no, no te puedo tomar, necesito que tengas. Pero voy a ir como acompañante. De última, me cobro un mes y me voy corriendo a hacer el nuevo carro, loco. Bueno, pero ahora, mirá, hay tres personas. Hay tres personas que van a hablar con vos. Pero primero, vamos a arreglarlo, necesita como un empujón de salir del lugar de la, exacto, de la melancolía. Así que, Turco, este pibe necesita unas palabras del capitán, unas palabras del que está por salir a la cancha. Unas palabras para moverle un poco a Daniel. Dígale, ¿qué le decís a Daniel? Vamos. Yo digo, con toda la fuerza, Dani, mirá, llamaste y ya en tres minutos tenés tres trabajos, posiblemente. Así que, por lo menos tres chances. Tres chances, tres chances. Así que te deseo lo mejor y dale para adelante, loco. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Vamos, que le dice, Isi. Esa soga que la ves todos los días que nos contaste, usala para tirar y sacar el barco adelante, no para unirte vos. Eso me gustó, excelente. Excelente. ¿Qué le dice, Evelyn? Ay, por favor, Dani, desde acá, escuchá. Si no tenés registro, no importa. No tenés que manejar. Puede ser otro laburo. Te vas a sorprender, quizás, de las cosas que podés hacer, que te estabas perdiendo la oportunidad. Y con el primer sueldo, mandá factura. Motivación, motivación, papi, dale. Bien. Amigos, tenemos tres chances. Lo vamos a hacer, ¿no? Ahora, ahora, ahora necesitamos. Necesitamos, mirá, tenemos por un lado tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo? El Pope, el Pope. El Pope, le tengo toda la fe. ¿Qué hace el Pope? El Pope hace de todo. Poli funcional, poli rubro, todo. ¿Por qué preguntó el Pope? Porque él tiene ropa importada. ¿Cómo se ve? Logística, la uro. Todo, todo, tiene todo, todo. Tenemos esa chance. Vos estás para ropa importada, mamá. Pero venís, venís. Quiero ver si Daniel te ha preparado. ¿Manejás tema de ropa importada, Daniel? Sí, sí, yo recibía mercadería de... Excelente. Esto es lo que necesita Pope. Esto es lo que necesitamos, exacto. Yo manejaba el paquete list. Exacto, Pope necesita eso. Echa de boca, Pope. No sé si te vas a llevar bien, ¿eh? Harry, ¿tus amigos qué tienen? ¿Qué necesitan tus amigos? No, no lo sé porque lo que tienen es un contacto de alguien que está buscando laburo. Estoy contactando a la gente con producción. Está buscando gente que necesita. Claro. Pero tus amigos, ¿qué hacen los de Balconi? No, los que hacen Balconi, pero no es para ellos. No importa, ¿qué hacen? Ellos hacen carpintería y barras para balcón. ¿Vos manejás el tema de barra de balcón? ¿De balcón? No, salvo pintar. A lo mejor hay que pintar eso. Pero barra de balcón, ¿manejás? ¿Manejás, Dani? No. Respuesta incorrecta. Dani, ¿manejás barra de balcón? Sí, obvio. ¡Claro! ¿Maneja barra de balcón? Nunca no, nunca no, papá. ¿Qué tal nos falta? Nunca no, exactamente. ¿Sabés quién dice eso? Los turcos. Los turcos. Ahí tenés el Turco García, preguntá a Moldaski. Es como... Nunca no. Nunca no. ¿Tenés? No sé qué. Sí, sí, volvemos tarde. Tengo. Chao. Tengo un amigo que está necesitando mover plutonio por la frontera. Lo tiene que pasar para Chile. Exacto. Voy yo, voy yo. Yo tengo un amigo, Daniel, es especialista. Lo truso. ¿Tú, amiga, qué haces zapatos? Zapatos de talles grandes, de 40 en adelante. ¿Vos manejás el tema de zapatería, Daniel? Sí, sí, sí. ¡No, Daniel! ¡Qué rápido aprendés! No, sos especialista en zapatos. Especialista, te va a ir bárbaro. Atención, tengo un oyente, tengo a Heidi, para hablar con Daniel. Heidi. Heidi, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas, Heidi? ¿Todo bien? Hola, Daniel, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cuántas escuchás el programa, Heidi? Disculpen, ¿podrías repetir? Sí, cómo no, Heidi. ¿Cuántas escuchás el programa? ¿Escuchás el programa? Ah, realmente sí, pero lo empecé a escuchar en la cuarentena. Ah, excelente. Bueno, pasa nada, buenísimo. Bueno, pero... Sí, tengo 22 y gente no está muy acostumbrada a la radio, pero ahora que ahora salió digital y están en YouTube, espero que me acompañen en mi trabajo. Espectacular. Heidi, ¿y vos lo podés ayudar, Daniel? Estamos tratando de tirarle una soga, pero no la que él ve todos los días, sino una soga buena. ¿Qué decís? Mira, empaticé mucho con Daniel porque siento que es una expresión que nos toca a todos desde hace tiempo, no en este país, pero en último tiempo como que se enfatizó, fue un foco a todas las clases sociales. O sea, realmente es algo que lo veo todos los días. Y yo creo que... Mira, me pasa a mí también con mamá, en este momento estamos pasando una situación. También la misma situación que Daniel y yo tuve que salir a reforzarla, pero lo importante que es estar acompañado y contar con gente, poder charlarlo y tener nuevas capacidades de resiliencia, por ejemplo. O sea, la capacidad que tiene una persona de enfrentarse a situaciones y salir reforzadas de ellas, no bajar los brazos. Bien. A partir de hoy al mañana, al futuro, cambió todo. Uno ahora tiene que reforzar la capacidad de aprender. No, totalmente de eso estábamos hablando antes. Después lo podés ayudar a Daniel Heidy con algo, con algo, con una entrevista, con algo, con posibilidades. Obviamente hay que conocerse. Te está escuchando Daniel Heidy. Heidy, Daniel. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. ¿Cómo estás? Me encantaría... Yo en realidad no se podría emplear porque realmente no tengo la manera, pero sí estoy llevando adelante una investigación sobre todas estas situaciones que pasamos hoy en día, la mayoría de los argentinos en el mundo. Yo soy parte de Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial, en el cual estamos haciendo una investigación en el futuro del trabajo y cómo a partir de ahora vamos a tener que adaptarnos y qué habilidades podemos llevar adelante. Si quisiera, le podría recomendar cursos de instrucción laboral. Sé que hay diferentes situaciones, por ejemplo, diagonal. Es muy interesante. Te enseñan cómo hacer un CV, dónde enviarlo. Dale. Hagame una cosa. Después lo vamos a contactar, pero está bien. Heidy, lo que tienes, te va a dar, mientras vos estás en tu casa, viendo qué onda, herramientas para ver cómo armar un currículum, cómo hacer una entrevista laboral, cómo manejar el tema. Así que todo suma. Un beso grande, Heidy. Muchas gracias, Heidy. Muchas gracias a ustedes. Genial. Chau, hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau. Bien, mientras otro. Tenemos otro. Hola. Bien, cosas. Claro, cosas. Otra opción es que te hagas un mini currículum, lo hagas en una historia de Instagram, me arrobes, por ejemplo, y yo lo comparto. Hay cinco millones de usuarios que pueden... Totalmente. Todo suma. Yo no estoy en una delicia, pero te ayudo también. Ah, sí, tienen todo, sí. Y vamos todos. Todo, aunque hay... Escuchame, si todos los oyentes que están escuchando, estoy pensando, cada uno hace una historia con... Compartiendo. Claro, compartiendo un poco la podemos armar, lo podemos ayudar a armarla, es mucho más fácil de armar la cadena. Y después, cuando consigas el laburo, me vas a tener que reflotar mi cita en Tinder que estaba teniendo. Estaba teniendo, iba a terminar bien, lo voy a ir a ser armado. Yo ya sé cómo terminó. Hola, ¿quién habla? Bien, bueno, está bien, estamos conociéndonos, si el gesto que yo creí que ya estaba, no estaba, puede pasar. Bueno, pero mientras tanto... ¿Cómo, Harry? Nos vamos a tener que poner de acuerdo de vuelta con eso de los gestos, ¿no? Sí, 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 porque yo entendí que ya estaba, claro. O sea, a mí, a mí le digo a Vero, si vos decís que está, si no, no me conté nada. Sí, decíle Instagram. Dale, por favor. Ramone Mesa. Ramone. Mesa. Yo soy Daniel Ramón, me puso mi vieja. ¿Algo de Joey? Sí, me encanta. Ramone Mesa. Acá yo te encuentro. Ramone Mesa, bien, bien, bien. Sí, tiene cuenta privada, 92 seguidores, puede ser. Sí. Bien. Ahorita yo juego al rugby con veteranos y, bueno, ahí está mi foto de mi equipo. Es Ramone Mesa, Mesa, Mesa normal. Sí, con ese. Ramone Mesa. Pope. Pope. Pope no preguntó nada. Pope no preguntó nada. Pope. Ahí no más. Ahí tranquilo. Vamos a ver si, claro. Lo vamos a cerrar. Después está la amiga de Lizzie de talles grandes de calzado, de zapato, más otras cosas que hay un montón de oyentes llamando. Lo que pasa es que estamos todavía con las líneas. Pero le voy a hacer una pregunta a Daniel para cerrar. Sí. Para ver si entendió bien. Escúchame. Cuando hables con Pope. Pope, ¿qué pasó, Gerro? No, que me entró otro mensaje más, perdón. ¿Qué dice? Me gusta. No lo puedo poner al aire porque está entrando una reunión de directorio. Ok. Ah, bueno. Gente importante. Bien. ¿Y qué te dice? De Transportes Cruz del Sur, que son amigos. Me dicen que le mandes el currículum. Yo después lo pongo en contacto. Excelente. Está buena. Que es una empresa de logística de las más grandes de acá. Justo. ¡Vamos! Tenemos Transportes Cruz del Sur. No, para importar. Zapatos. Zapatos. No vas a tener tiempo, querido, para la familia. Ya te tengo envidia, te voy a decir. Estás al borde de más laburo que Lizy, pero eso falta. Está difícil tener más laburo que Lizy. Escúchame. Daniel. Sí. ¿Manejás lo de transporte, lo de logística? Sí. Sí. ¿Ropa importada? También. Mucho, ¿no? Qué rápida, perdón. ¿Calzado? Calzado, sí. Sí. Curso acelerado y chiquito. ¿Barra de madera para las casas? También. Claro, excelente. ¿Parejas inglés? ¿Un poco de inglés? ¿Cómo? ¿Un poco de inglés? Show, show. Muy bien. Excelente respuesta. Este pibe está listo para salir de la depresión. Está listo para uno. Excelente. Daniel, después te vamos ahora por línea privada porque tenemos un quilombo de logística nosotros con los llamados. Te vamos a enganchar con toda esta gente. Lo que te pedimos después, contanos cómo te fue. Por los oyentes, por todos, algo va a salir, ¿ok? Gracias. Y si tenés tiempo libre, Heli, te va a enseñar cómo hacer un curso para... Pero bueno. Sí. Ojalá que no haga falta. ¿Qué? ¿Va? ¿Va a dos? Pará, no, no, no. Ah, me ilusioné. Ramón Emesa. Veo que tenés el Instagram privado. Fijate, vas a tener varias solicitudes. Abrilo. Abrilo. Claro, no lo pongas privado. ¿Qué tenés para esconder, Ramón? Público. 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 Está sucio, ¿eh? Está más sucio que un mecánico, papi, ¿eh? Me parece. Bueno, ¿y está soltero? Vamos a lo importante. ¡Ay, te amo! ¿Estás soltero, Ramón? No, no. Tengo mi compañera de más de 20 años y dos hijos. Se cayeron todas las propuestas. No. Ahora dice, no, me acabo de separar. No, un beso enorme para ella también. Sí. Acompañar también es un momento muy difícil. Es mi compañera, yo se va conmigo. Daniel, me alegro. Me alegro. El ranking y la flaca se bancó la casa sola. Qué bueno. Unos huevotes. Otra. Es que a compañeras. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Claro, está emocionado. Pero escuchá, sacá fuerzas ahora. Olvidate de los chotos de este momento. Porque Fernanda, de Capital, está en línea. Buenos días, Fernanda. Hola, Antti. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. Además de los contactos de Harry, que ya tiró dos. La amiga de Lizzie. Pope, que es muy raro, pero le tengo mucha fe. Sí, sí. Está Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Acaba emocionada, la había escuchado. Y, bueno, nada. Justo se me ocurrió que había un lugarcito en nuestro depósito para que venga a trabajar. Somos una empresa de limpieza, o Adel. Así que, bueno, bienvenido. ¿Tenés laburo para Daniel? Sí, tenemos laburo para Daniel. ¡No! 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 Me encanta. Escuchame. Así que... Ya lo escuchaste y ya confías en Daniel, porque además sabe hacer barra. Sabe hacer... Se vendió recontrolada. Sabe hacer zapatos, sabe de ropa importada, sabe de logística. Es un crack. Inglés so-so, pero sabe. La verdad que se vendió. Bien, escúchame. Saludalo, saludalo, Fernanda, saludalo. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Fernanda. Es mucho mejor cuando me levantes. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Escúchame. Daniel, ¿vos estás listo para una entrevista? ¿Puede ser hoy mismo, Daniel? Sí, cómo no. Bien, está listo, excelente, está en todo, excelente. Genial. ¿Dónde vive Daniel? Saavedra. Saavedra. Saavedra, le viene recontra bien. ¿Por qué? ¿Dónde estás vos? El depósito está en Barracas y nosotros estamos en Microcentro. Excelente. ¿Listo? ¿Viene bien, Daniel? Me tomo un subte, estoy al toque. ¡Delí, sí! Muy bien. Aprendió un montón. Italiano, un poco de italiano, porque necesitamos para... ¿Hablas italiano? No tengo familia porque yo era Metsa y después se formó. O sea que habla italiano. Daniel, italiano, bien. Alemán es presiodoshi. Alemán, ¿hablás, Daniel? Por si la empresa hace materiales importados. ¿Ves? No, pero con señas me... Excelente. Este pibe está mucho mejor que hace 10 minutos. Es que tiene otra actitud, me encanta. Bueno, Fernanda, un beso enorme. Bueno, para después, ahora contactamos. Escuchame, Fernanda, lo único, no sé si queda porque tiene como 4 entrevistas más, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Vamos a tener que esperar vos, Fernanda. Después de coger. Claro, entré en la lista. Tirá de la soga. Espera, espera. Espera. Un beso, Fer. Gracias por llamar. Gracias. Qué linda. Che, hermoso, hermoso. Daniel. ¿Estamos bien? Re. Bien, bien, Daniel. La verdad se lo mejoró. Entero, para adelante, la verdad que me encanta, porque de verdad, más allá de que nosotros le ponemos humor, pero son posibilidades reales que puede quedar como sección, que te tiramos una soga en homenaje a Daniel, que es la soga esa. Sí, sí, sí. Y entre todos, porque la verdad que entre tanta gente que nos escucha, si bien vamos últimos. Exacto. Vamos últimos. No sé allá, ¿eh? Ante últimos. No sé, vamos volvimos. Porque estamos empezando, vamos 4 días, Turco. ¿Sabes cuando te dejen ahí un poquito de espacio? Bueno, Turco, ahora arrancamos último. Ahora arrancamos dos gustas, arrancamos, solo queda subido. Es antiguo esto, los últimos serán los primeros. Es antiguo, pero bueno. Entonces, por eso. Así que, ya con esto, la verdad que, mirá, con lo que se genera acá, con los oyentes que llaman, la verdad que me pone contento, porque es lindo sentir que alguien te tira una soga. La verdad que, me alegro, Daniel, te mando un beso grande, después contanos cómo te fue con todo esto, ¿sí? Llamalo al Pope, llamalo al Pope. Llamá al Pope, ahora te vamos a dar el teléfono, mirá que el Pope... Daniel, ¿estamos bien? 500, 500 solecitos de amistad para Instagram, para ver que son todos laburos. ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! A ver. ¿Cómo es, Daniel Emesa? Eh, Ramón Emesa. Ramón Emesa. Mirá, tenía 92, ya tiene 169 y abrió el perfil. Ramón Emesa. Vamos, Ramón, vamos, Ramón. Vamos, Ramón, un abrazo grande, amigo. Muchas gracias. Chau, loco, chau. Tenga un grandioso día. Vos también. Un beso para vos, chau, chau. Abraz. Excelente, bien, me gusta, la verdad que espectacular. Escuchame, semana que viene sacamos a otro que necesita una soga, pero el Pope está siempre. Lo quiero siempre. El Pope, el zapato. Como mínimo arrancamos con los que ya... El apodo te dice algo, ¿no? El Pope. El Pope. Por una letra... Amigos, un poco de música y seguimos charlando con Turco García, con Lizzie, con Harry, con Evelyn, acá en Urbana Play, y esto es Len Kravitz. Sí, American Woman, 1168, 61, 104, 3. Gracias a los que llaman. American Woman, stay away from me. American Woman, mama, let me be. Don't come hanging around my door. I don't want to see your face no more. I got more important things to do. Spend my time going on with you now, woman. Stay away, American Woman, listen to what I say. American Woman, get away from me. American Woman, listen to what I say. American Woman, listen to what I say. American Woman, listen to what I say. American Woman, I said get away. American Woman, listen to what I say. Don't come hanging around my door. Don't want to see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. I don't need your ghetto scenes. I don't need your ghetto scenes. The colored lights get hypnotized. I know someone has his eyes. Now, woman, get away. American Woman, listen to what I say. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos trabajando para que seas parte de un nuevo sonido Suena Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa Nuevo Skip líquido para diluir Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip Y es muy fácil de usar Agregás 2 litros y medio de agua Agregás Skip para diluir Mezclás y listo Rinde 3 litros Y tenés hasta un 20% de ahorro Nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip En un formato más económico Con Ecotank de Epson Es fácil superarte ¿Sabías que un kit de tintas es igual a 35 juegos de cartuchos? Con Ecotank L3150 Lográs el máximo rendimiento Sin preocuparte por el costo de la tinta Además, la podés conectar por Wi-Fi Y tiene 2 años de garantía Ecotank, número 1 en impresión sin cartuchos Epson, exceed your vision Para más información ingresa en epson.com.ar Urbana Play, 104.3 ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día, tienes una video llamada a las 10 Pero tendrás que bajar a buscar el delivery También deberás correr al perro que se escapó Y al subir tendrás que reiniciar el router Porque te quedaste sin Wi-Fi No te olvides del primer evento del día Ponerte Rexona Sea como sea tu día Mantenete fresco y seco Usa Rexona todas las mañanas Teníamos 20 segundos para contarte Qué va a pasar ahora que Fox Channel Se llama Star Channel Pero como solo cambia el nombre Te dejamos el tiempo que resta Con este homero cantante Star Channel El nuevo nombre del entretenimiento Nos buscas Nos encontrás UrbanaPlayFM.com Una nueva experiencia Perros de la calle Perros de la calle Lunes a viernes 9 AM UrbanaPlay 104.3 Turco querido Qué gran jugador Mejor persona Te crucé en el galpón de Tacuara Hace unos meses Te sacaste una foto Estabas con tus amigos Te molesté Un capo Un crack De esos que ya no quedan Abrazo grande Está genial la radio Ebe Te amo Turco querido Se te nota un tipazo Acá te hablo un hinchas fanático de River Pero vos trascendés las camisetas papá Así que abrazo Turco querido Genio Sé que le pusiste todo a la vida Y sos un ejemplo Chabón Qué linda Qué linda Muchas gracias Sí, sí Es lindo que la gente A veces es bueno también que pasen Si están enojados con vos O no comparten algunas cosas Nos pongan todo lo lindo también Pero la verdad Poné el otro Turco te la recreo No me saludaste más Te conozco el barrio No, jamás Eso jamás Yo siempre digo Con tan poquito haces feliz a la gente Una foto Un autógrafo Eso ¿Qué te cuesta? Y la gente es muy feliz con esas cosas Bien Lo digo de verdad No vas a llorar, ¿no? Escuchame Me emociona ¿Quién paga? ¿Cómo termina? Última escena Última escena ¿Cómo termina? ¿Y cómo se llamaba? ¿Y Oscar vos? Roxana Roxana Bueno Entonces dejame Tu mujer no se va a enterar de nada Pero Yo sé a ti que estoy separado ¿Te olvidaste? Vos tenés los hijos Tenés el problema Ocho hijos Ocho hijos No es un problema Pero la verdad Fuiste un toro Me encantó ¿Por los cuernos me decís? No Acá están en el hotel Y acaba de terminar la situación La verdad Me liquidaste La azul me salvó Se quedó sin palabras Se quedó sin palabras Se sorprendió Ya la había escuchado Esa frase Esa frase La había escuchado Para mí la había escuchado ¿Escuchaste? ¿Alguien te la dijo? Arrobalo No seas mentirosa Nos vemos No, nos vamos a ver seguro ¿Te gustó? Me encantó Yo la pasé bárbaro Lo que pasa que Lo que pasa que La banda está borracha Vos no me escribas Yo te Excelente Para cerrar Es Turbio Está Turbio Todo Turbio Un saludo a Turbio Hablando de Turbio Bueno, me encantó que vengas Me encantó que vengas Turco, escúchame Lo único A la pelota ¿Te acordás algo? Sí No sé Me hace un bebote ¿Qué me hace? Recién salgo del hotel Que todavía Claro La duda Regulando Tenemos una Ojo ¿No viste que después de No hay nada que ver con ahora Vamos a la pelota? Pero uno cuando Después de que Arranca con eso Con lo que hablábamos De la primer patada de Daniel En el sexo pasa lo mismo Viste que cuando Estás sin nada No pasa nada Arrancás y después Ya no podés volver Total Total Bueno Porque la frase de La frase de La frase de Delizy De Roxana No, no, no Delizy de la mañana de María Evidentemente si partimos De la mañana de María Eso sea Les van encontrando En determinados momentos Exacto Esa circunstancia Entre los seres humanos Es lo que suceda Exactamente Eso es lo que te digo Por eso depende un poco De la circunstancia Tal cual Total No dijeron nada No, no, no Es mucha mucha No sé ni lo que dijiste Hay una pelota Hay una pelota Veo una pelota de tenis gigante Turco Yo atajaba muy bien Voy a arrancar yo Y después Eso es lo que te patea Con un globo Es lo mismo Bueno, vamos a ver Qué onda Vamos a ver Qué onda Voy a participar Y Lizy Le tengo fe pateando Vos que sos muy amiga De Belina Cabrera Sí No, no aprendí nada Se lo come crudo No, pero Belina Es dirigenta Pero no juega al fútbol Es una muerta Palabras de ella Es verdad Es verdad Es verdad Lo escuché Es verdad Bueno, a ver Relatá vos Vení Vamos Primer El penal Uno de los momentos Más espectaculares De Perros de la calle Debutando En su quinto programa Estamos en vivo Por YouTube Nos pueden ver Urbana Play 104.3 Bien Vamos Se ubica Andy Va a patear el Turco García Están delimitando Los límites del arco Es Un momento muy Ya hizo gol Hizo gol Esperó que se distraiga El arquero Andrés Te lo comiste Con de todo Entró Ya está Ya abandonás Va con Lizy Bien Vuelve Andrés Me mató Me mató con la vive Te distra... Te usó la vieja técnica Me mató con la vive De la distracción Me mató Atención Ataca a Lizy Uy 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 La colgó No sabemos quién es El vecino Rompe pincha culga garpa Lizy Lizy duró Dos meses La pandera dice que la consigue De regreso No sabemos qué hay Hay que hablar con el vecino Ahí va el Turco García A buscarlo Es tremendo Lo que acaba de suceder Pero aparte es bastante difícil Lo que hizo No, no es imposible La colgó en el techo No había ninguna chance Lizy No, no La colgó en el techo Y Cascadita cayó No hay techo No, no A alguien le cayó Una pelota de tenis gigante Paso el Turco García Por acá ¡Grande Turco! Gracias Turco Beso Y esto es Bob Marley Y la pelota era de Pandiela En homenaje al Canoli Del papá de Evelyn Chau Turquín Gracias por todo amigo ¡Chau Turco! ¡Suscríbete al canal! 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 No va a pasar ahora que Fox Channel se llama Star Channel. Pero como solo cambia el nombre, te dejamos el tiempo que resta con este homero cantante. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Urbanapleyfm.com Garbarino es más de lo que imaginas. Comprá cuando quieras y desde donde quieras. Eligiendo la más amplia variedad de categorías. Aprovechando los beneficios y los servicios que ponemos a tu alcance. Ahora Garbarino es mucho más de lo que imaginas. Urbanapley 104.3 Agenda, lunes a viernes 6 a.m. De acá en más. María O'Donnell está en Urbanapley 104.3 Una nueva experiencia. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día, tienes una video llamada a las 10, pero tendrás que bajar a buscar el delivery. También deberás correr al perro que se escapó y al subir tendrás que reiniciar el router porque te quedaste sin wifi. No te olvides del primer evento del día, ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usa Rexona todas las mañanas. Arroba Urbanapley FM Seguinos en Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Andy Kuznetsov, Lizzie Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey Están en Urbanapley 104.3 Perros de la calle Si te llevo de favor Me prometes que esta vez No vas a arruinar la fiesta Apretado Apretado Microdancing No esperes nada de mí No esperes nada de mí Apretado Microdancing Si de onda Si de onda Te acompaño A salir Si de onda A salir Esta vez No me vas a dar vergüenza No me vas a dar vergüenza No esperes nada de mí Apretado Microdancing Apretado Microdancing No esperes nada de mí No esperes nada de mí Apretado Haciendo lo que más me gusta Haciendo lo que más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me he apretado el micro en sí Oh, 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 oh Y esto es micro dancing con los babasónicos. Muy buena frase esa para antes de un encuentro. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Quiero decir una cosa antes que continúes. Que las sillas y sillones que estamos usando en nuestra radio son de tisera. Porque están viendo, estamos muy cómodos y tenemos por todos lados, afuera, adentro. Vos también podés tenerlas. Entrás en tisera, con ese, tisera.com y conocés todos los modelos de tisera que están espectaculares. Pasó algo increíble que es insólito. ¿Qué? Colgó la pelota, Lissi. No, no, no. Para el otro lado. Ha sido una pelota de tenis gigante. La pelota fue al techo, el techo fue al vecino, es un desastre. ¿Sabés que se quedó el truco de vos fuera del aire diciendo como, pero por la forma en la que le pegaste, la trayectoria que tendría que haberse ido la pelota era para arriba, para adelante y para la izquierda. Fue para la derecha y para atrás. Fue para arriba para que él la cabecé. Pero la pelota es de tenis muy liviarita. Pero se dijo antes encima. Él dijo, tengo miedo de colgarla, ¿no? Y digo, es hermoso. Ahí estamos con los planos en Urbana Play. Es como una casa esto, que estamos adentro, afuera. Nos gusta, nos gusta mucho. Bueno, vamos a ir con qué. Vas a hablar finalmente del documental de Britney. Britney. ¿Vos lo viste al final? Sí, yo lo vi. Yo había hecho una columna en su momento como muy especializada en el tema Free Britney porque soy muy fan del movimiento. Me gusta mucho. Mira, yo no sé nada. Por ejemplo. 11-68-61-104-3. Mira, soy Britney. Arroba perro. Igual. ¿Es igual? Bueno, no sé cuál es cuál. A ver si en Procéname. Ay, es muy difícil. Son muy parecidos. Ay, cantando bien. Están cantando bien. ¿Sabes que mete mucho jadeíto Britney? Britney hace mucho estela. Bueno, Britney fue... ¿Cuándo conocimos a Britney? ¿En noventa y pico? ¿Mediado de los noventa? Sí, mediado de los noventa, sí. Era muy chica ya. Sí, claro. Ella empezó en el club de Mickey Mouse. Tenía, creo que nueve años. Ay, qué chiquita. Era muy chica, sí. Sí, y era más época de boy bands, ¿no? O sea, más época de banditas de pibes y de repente apareció Britney y rompió todo. Sí, me acuerdo en el documental que es de New York Times, que no participan, no hay testimonio ni de ella ni de la familia. De hecho, hay testimonio... Ella no puede, de hecho. De ella no puede, por un contrato rarísimo. Porque la tienen encerrada. ¡Free Britney! ¡Free Britney! En el documental hay una mujer que era como ama de llaves de la familia. Vas a contar el documental, porque yo no sé nada. Un poquito te voy a contar. Lo único que sé es que le pidió disculpas a Justin Timberlake. Sí. Sí, queda bastante como un forro en el documental. Sí, queda bastante... Yo la conocí por un 2-3 Auto, un programa que hacía... ¿Con Horacio Kavak? Con las Marul. Porque tenías que ir y le hacías de Britney. ¡Ah, excelente! ¿Y vos fuiste? No, no fui, pero fue una amiga mía. A partidísima. Siempre una amiga, claro. Mi amor, vos me ves Britney. Yo te reveo, Britney. Es una cuestión de actitudes, Britney. Bueno, sí, Justin Timberlake le pide disculpas porque hay todo un material de archivo de un montón de entrevistas que le hacían a ella y que le hacían a él. Y, por supuesto, la presión sobre todos los paparazzis que, para mí, tuvieron gran influencia en varios de los desequilibrios emocionales que tuvo ella. Los paparazzis siempre son accionistas de las caídas de este tipo de personajes. Sí, claro. No, bueno, sí, hubo un momento... ¿Pero qué pasa en el documental? En el documental te hacen un repaso sobre la carrera de ella, cuáles fueron sus breakdowns emocionales, cómo estuvo la prensa tratando su salud mental y cómo la industria le pone una presión extra a las mujeres que a los hombres no. Hay como una comparación entre, por ejemplo, cómo lo entrevistaban a Justin Timberlake y las preguntas que le hacían a ella en las entrevistas. O sea, el documental parte de la base de que Britney Spears está bajo un modelo medio extraño de conservaduría, se llama, no sé cuál sería la traducción legal en español, en la cual su padre es dueño y responsable y tutor de absolutamente todo su dinero y de su persona. O sea, toma decisiones sobre su salud y su tratamiento y toma decisiones sobre su patrimonio, que es muy grande. Y toma decisiones sobre los shows que hace. Pero ella no es mayor de edad, pero que le tomó algo. No, es que es como que yo mañana diga, che, Andy no está en condiciones de manejar su patrimonio. Ah, como la película, estoy viendo en Netflix. ¿Estás viendo? ¿Otra más? No, la que va número uno en Argentina, otra más, sí. No, entro en Netflix. Hay una chica que, no sé cómo se llama, pero la chica es como una banda de una mina que es toda espectacular, que va al juzgado y dice, che, no, ella tiene problemas de estar entongada con una médica, que le dice, che, esta vieja tiene problemas de demencia, de cosas. Entonces le toman todo, la internan en un geriátrico y la vieja dice, no, yo estoy perfecto. No, no, lo convencen al juez, le roban todo, le sacan todo, algo de eso. ¿Sabés qué es mi mayor miedo? Desde que vi Sol Negro, una serie de hace mil años, ¿te acordás? La credibilidad del informe médico. Mi mayor miedo es terminar en un hospital psiquiátrico diciendo estoy sano y estar sano y no estar sano. Lo peor que podés hacer. Yo vi una película donde le decía a la loca, a la otra loca, nunca digas que estás sana, porque no salís más. Pero es tremendo eso que es. ¿Qué película? No, y no me acuerdo. Información por la mitad. Me gusta, sección de información por la mitad. Miramos datos. Pero le decía así porque ella pasó en una parte de la historia, ahora que me acuerdo, era un momento de la historia de antes y a fondo, como una mujer que luchaba por los derechos, no sé qué. Entonces dijeron, bueno, para que no tenga problema. Ay, ¿dónde fue? Y entonces dijeron, vamos a encerrarla, dijo el presidente. No me acuerdo si yo, pero alguien, un hombre. Entonces la encerraron, le inventaron un diagnóstico de loca. Y ella dice, pero estoy bien, pero estoy bien. Y encontró otra loca, pero no, que también te quedaba bien mirada. ¿Sabes qué me suena que la vi? Y le dijo, si vos vas a decirle, porque cada vez que iba con el tipo que le hacía los análisis, decía, pero yo estoy bien, me encerraron acá porque yo quiero, estoy inventando porque yo soy dispersa. Entonces quiero que las mujeres tengan el derecho al voto por él. Sí. Pero entonces por eso me encerraron, porque es una cuestión política, no sé qué. 11-68-61-104-3, ¿y sabes de qué película está hablando? Y entonces ella le decía, pero yo no estoy, otra vez, más adentro, la metí ahí. Y una loca le dijo, mirá, no digas que estás bien, porque si no, no vas a salir nunca. Te vas a pastillar el triple. Y a partir de ahí después no me acuerdo. Bueno, la cuestión con Britney es que el padre adujo legalmente que ella no estaba en condiciones de manejar ni su carrera, ni su patrimonio, ni su salud, ni nada. Al Diego casi le pasa, ¿o no? No sé si es lo mismo, no tengo idea. No, pero hay algunos que me... No, puede ser, sí, uno no sabe. Pero, pero... No lo sé. Bueno. No lo sé. Y a partir de eso surge un movimiento de gente diciendo, che, loco, pará, esta mina está reproductiva, está produciendo fortunas, produce millones de dólares por cada gira que hace. Lo que sucedió es que había unas fanáticas que hacían un podcast de Britney todas las semanas y de golpe Britney deja de postear cosas. Che, ¿dónde está Britney? ¿Qué onda Britney? Nadie aparecía. De golpe, de la nada, después de este movimiento, que se empieza... Sale un posteo que dice, estoy bien. Pone una frase rara y un emoticón, que es los dos puntitos y la sonrisita. Sí. Que es, che, Britney usa emojis. ¿Qué es esta rareza? Ah, ¿le tienen tomado el teléfono? Exactamente. Empiezan a investigar, reciben un llamado de un tipo y dicen, mirá, yo no te puedo decir quién soy, pero yo trabajaba con el padre de Britney y Britney está en un hospital de psiquiátrica, una clínica psiquiátrica en contra de su voluntad. Un audio de difícil chequeo, digamoslo también, ¿no? O sea, es lindo creerle a la historia porque uno quiere el morbo, pero difícil chequeo. Bueno, esto te lo muestran en el New York Times, es información, no opinión. No, no, el audio existió, claramente. Ya me acordé cómo se llama la película. ¿Cómo? El sustituto. Ah, el sustituto. ¿Y cómo te acordás de este? ¿Así, mágicamente, te bajó la información? Sí. Nadie, es maravilloso. ¿Dónde se consigue? Me encanta, yo la quiero ver. ¿Dónde se consigue el documental? En el link que te mandé, por ejemplo, en WhatsApp, la vas a poder ver. Si soy oyente. Y si sos oyente, arroba de Belin Boto, me hablás por DM y te digo. ¿En Avenida... ¿Es un link trucho? En Avenida Bodo y Pasaje Torrent, ahí se consigue. Ah, Pasaje Torrent. Es de Julu. No hay Julu en Argentina. Hay un videoclub ahí que te lo alquil. Ahí va, o sea, se baja. Sí. Bien, bien. Bien. La cuestión es que, y esto no lo muestra el documental, pero es el motivo por el cual se había vuelto en su momento como muy tema para hablar el movimiento Free Britney, que es Libera a Britney. Es un momento de fans que piden que se levante esta conservaduría sobre ella y que ella sea libre de tomar sus propias decisiones. Y empezó a pasar una cosa medio rara que era, le dejaban mensajes en Instagram diciéndole, Britney, si estás mal y crees que nosotros tenemos razón, ponete un top verde en el próximo video. Y claro, la mina se ponía un top verde, pero cuando vos leías los mensajes del post anterior, tenía uno que le decía top verde, otro que le decía un pantalón negro, uno que le decía un moño rosa. Cualquier prendo. Claro, entonces la mina algo tenía puesto que le daba la razón del video anterior. Te da como una claustrofobia cuando pasa eso. Ahora hay la princesa de Dubai, del Emir de Dubai, que maneja todo, todo, todo Dubai. Tiene varios hijos, tres esposas, lo que sea. Pero hay una de ellas que más de una vez se quiso escapar denunciando y la agarraron, la vuelven a meter, denunciando que estaba presa de su propio padre, que no la dejaban salir y ahora hay problemas porque mandó un video diciendo que está presa o una cosa así y entonces Gran Bretaña no sabe cómo es uno de los principales países con relación comercial con Dubai, pero no se pueden hacer los boludos con esto, como che, quiere una prueba de vida, la princesa está bien, porque en Dubai dijeron, no, no pasa nada, está ahí, está ahí, en el jardín y no hay todavía una prueba de vida. Eso está como noticia, chequeado, pero no sé cómo sigue, por ejemplo. Pero es horrible esa sensación. Hay una película que habla de eso, que es espectacular, que se llama... Ah, no me salgo. El sustituto. No, 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 la de la que ganó un Oscar, una película que es la de... Get Out. Ah, Get Out. ¿La viste? Sal de ahí. Get Out, salí de ahí. Es tremenda, es una cosa que te da o no. ¿La vieron? Salí de ahí. Toda la película es como... ¿Cómo lo podemos explicar? Es un pibe negro con su novia rubiecita, blanca, bien yankee y característica, que va a conocer a la familia de la novia. Y la novia le dice, mirá que no les dije que eras negro. No pasa nada, o sea, todo bien, pero no les dije nada. Y el chon le dice, che, les tendrías que haber avisado, ¿viste? Porque es como medio impactante al principio. Más allá de que no sean racistas, tipo, les tendrías que haber avisado. No, no les avisé, no sé qué. Y desde el momento en el que llega el muchacho a la casa, se da una serie de situaciones que arranca por, qué lindo llegó, no me acuerdo el nombre, Edward, el novio de la nena, y va derrapando hacia, se da cuenta de que es una familia que tiene un costado mucho, mucho, mucho más oscuro. Muy oscuro. Y era clave el tema de que él fuera negro. Claro. Y de repente, uno que lo mira raro, le dice algo así como, get out. Salida acá. Y nada más, un segundo. Escapate, otro negro, el único otro negro que aparece en la película. Tremenda. Mirá, la Lizzy, tremenda, hoy a la tarde. ¿A dónde vamos, Suki? ¿Un poquito de música? Dale. Este es el tema preferido de Lenita. Ay, me encanta a mí también. Don't Son I. Ah, está la versión cantada por ella. Don't Son I. No, 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 no. Tú, you make me, make me, make me want to cry. Y ahora, te pido a verlo. cards un más enjoyed. ¡Suscríbete al canal! 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 en una carpita que hay ahí y bueno, esperábamos y después nos llamaron me hicieron una tarjetita me pidieron el documento y con eso voy a otra silla donde hay otra señorita muy amable muy amable y me preguntaron digamos todas cosas de salud ¿no? ¿qué tengo yo? ¿qué enfermedad? y bueno, ¿de qué padezco? yo les dije ¿te dieron una tarjetita? me dieron una tarjetita cuando me vacunaron ¿dolió el pinchazo, Angélica? no lo sentí en lo que le dije a la enfermera qué genia esa enfermera una genia le dije, la verdad no sentí nada ¿cuántos años tenés? ya pasó es clave eso ¿y cuál te dieron, sabés? ahí nos comentaron que era la AstraZeneca AstraZeneca en este momento se ve que es la AstraZeneca todos le están dando eso sí, AstraZeneca igual te da lo mismo que te ponga cualquiera sí, yo estoy feliz por cualquiera si hubiera sido la Sputnik también yo iba con que me daban la Sputnik ya nos dijeron que era AstraZeneca y ahora, María Angélica María Angélica es Harry, especialista en vacunas ¿qué tal? mucho gusto si vacuno luego ahora todo el mundo es especialista ¿qué te dijeron, María Angélica? ahora tenés que esperar a darte la siguiente dosis ¿podés empezar a relajar un poco algunos cuidados? ¿o tenés que seguir igual como venías de cuidados? no, me dijeron que siga cuidándome porque tarda como dos, tres semanas todavía no tengo no tengo la inmunidad me entiendes nada que me cubra todavía claro es que hay que esperar volví a encerrarte, claro sí, este ya con la inmunidad que bueno que termina pero ya se ve la luz, ¿no? ahora, ahora fíjate lo último que te digo Angélica es muy loco porque fíjate que vos estuviste encerrada más de un año y como no te queda otra te la bancás ahora te dicen falta tres semanas y por ahí te parece una eternidad tres semanas encerradas hasta que venga la otra ¿viste? un beso quiero que llegue pronto claro y total beso grande amiga te felicito beso Angélica gracias gracias a ustedes que siempre están informando y gracias la verdad feliz, feliz, feliz y que la gente se siga notando porque es lo único que nos va a poder llevar a salir adelante a todos beso grande amiga beso igual igual a ustedes vamos a hablar beso vamos a hablar con Paula que es vacunadora en la o trabaja médica o enfermera no sabemos trabaja en el vacunador en la Universidad Tecnológica Nacional la delegación de AEDO y Paula buen día Andy soy buen día ¿cómo estás Andy? bien no sé si sos enfermera médica no, no, no enfermera enfermera bueno quería preguntarte ¿cuánta gente vacunaste hoy? entre hoy y ayer más o menos 10 personas entre 8 o 9 personas bien bien no es tanto y arrancamos hoy con la vacunación ah, hoy claro, claro hoy arrancamos con la vacunación bien claro en una hora ¿cuánta gente ven? dos dos por hora son? sí, más o menos porque se espera se hace un intervalo cuando se vacunan las personas que vienen se las hace esperar 20 minutos mientras se le carga todo en la tablet que le llenan las fichas se le da la información que tienen que tener al respecto de lo que corresponde a la vacuna y sí buena predisposición ellos esperan escuchan preguntan muchos vienen informados ya bien Paula ¿todo el mundo que fue se pudo vacunar o alguno por algún motivo médico o algo no lo pudiste vacunar? una sola persona no se pudo vacunar porque tenía un problemita de salud pero se le se le cambió el turno para más adelante ah, va a poder después ok ok ¿cómo viste a las personas el estado de ánimo en general bien predispuestas contentas emocionadas bien predispuestas emocionadas contentas agradecidos que se pudieron vacunar y que estaban esperando ansiosos vacunarse Paula ya habrás dado un montón miles de vacunas seguramente en tu carrera pero sentiste que eran especiales las de hoy que era como otro momento sí, es diferente sí, sí es muy especial ¿por qué? es algo histórico ¿lo sentías eso? sí, sí, sí es algo nuevo es lindo es lindo es una experiencia nueva más allá de que uno vacune pero es algo histórico ¿vos te pudiste vacunar, Pau? yo sí por personal de salud claro ¿y cómo fue vos? ¿las dos dosis? ¿las dos? ¿cómo? ¿las dos dosis? no, no, todavía la segunda no una ya falta poquita ¿y cómo fue? ¿vos te presentaste para este trabajo? ¿es por donde laburás? ¿sos voluntaria? ¿cómo fue que quedaste acá? no, voluntaria no, yo me anoté como cualquier persona bien no, no a que mi turno me llamaron y ya está excelente perfecto Paula, un beso grande un beso gracias Paula te felicito hasta luego gracias chau, chau un besito me gusta tener un poco de esa energía ¿qué pasó? administrativamente no le quise preguntar a ella porque como es de la parte por ahí lo sabía pero ya le cortamos no, pero a vos te estoy preguntando yo no tengo idea ¿qué es? o a Harry Harry, Harry por ejemplo yo te contesto aunque no sepa la vacuna después ¿lo vamos a tener como un documento? por ejemplo cuando vamos a otro país del mundo ¿está vacunado? ¿no está vacunado? estoy capacitado para contestar te hacen un tatuaje en la frente claro digo como el como el estoy capacitado porque hay países que se hablan hay países que se hablan de turismo vacunatorio no me acuerdo como se llama estoy chamullando el nombre va por ahí como una libreta como si fuera un pasaporte de vacuna ¿entendés? vos decís ¿por qué? porque vos decís bueno no sé Argentina viene lento pero no sé Israel está todo está como un porcentaje muy importante de vacunados entonces dicen pará cuando viene alguien de ahí vos sabés que está vacunado pero para que vaya alguien que no te no sé es como algo se está estudiando me parece igual no es nada discriminatorio no 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 es nada hay un montón de países que exigen vacunas para entrar o sea que ya le exigen vacunas para la fiebre amarilla por ejemplo yo calculo que debería ser no depende el país sino que para todo el mundo ya me acuerdo leí hoy es por la cepa ¿por qué? porque por ejemplo decís che acá vacunamos no sé qué pero viene la cepa sudafricana y te cae la vida bueno viste que los sudafricanos tienen todas las vacunas que compraron en Sudáfrica no sirven para la cepa que tienen en Sudáfrica es tremendo eso mira bueno así muchas cosas estamos hablando al borde no sabemos no 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 eso es real esto lo dijo de mi pizarra el otro día en Todo Pasa o sea esto es así entonces me quedo si lo dice yo remito la información a mi pizarra es periodista seria no como nosotros que somos que somos acá habla por vos querido yo no soy periodista yo soy locutora ¿tenés matrícula de locutora? pero claro ¿cómo es? 10.600 10.600 10.000 ¿cuánto? amigos música somos un montón de locutores morrisay esto es first of the gang to die en perros 11.68 61 104 3 tu audio you have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind we are the pretty petty things and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time the first of the gang to die oh my Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time the first of the gang to die oh my you have never been in love until you've seen the sunlight thrown over smashed human bone we are the pretty petty Phillies and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time the first of the gang to die such a silly boy Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut and the first last lad to go under the salt and you stole from the rich and the poor and the not very rich and the very poor and he stole all hearts away 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 Estás escuchando tu nueva radio La ciudad tiene un nuevo sonido Estás en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Teníamos 20 segundos para contarte qué va a pasar ahora que Fox Channel se llama Star Channel Pero como solo cambia el nombre te dejamos el tiempo que resta con este homero cantante Star Channel el nuevo nombre del entretenimiento ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día, tienes una video llamada a las 10 pero tendrás que bajar a buscar el delivery también deberás correr al perro que se escapó y al subir tendrás que reiniciar el router porque te quedaste sin wifi no te olvides del primer evento del día ponerte Rexona Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco Usa Rexona todas las mañanas Urbana Play 104.3 En Garbarino arranca con mucho más de lo que imaginás Equipate con todo y aprovecha las ofertas de vuelta a clases Encontra todo lo que necesitas para volver al cole con descuentos y cuotas sin interés Garbarino, más de lo que imaginás Urbana Play FM.com Una nueva experiencia ¡Gracias! 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 Chicos, muy buen programa, está genial Los sigo, los veo y los escucho Sil de Palermo Hola, perros Qué buena onda encontrarlos y poder ver un poquito de mi ciudad querida desde acá, desde Alicante, España Qué bueno volverlos a escuchar andy qué lindo escucharlos lo mejor urbana play con toda ya van a subir y van a estar primeros que seguimos todos a todos ustedes un saludo a liz y acá te habla ceba la coche en el aqua dance del 2016 hermosa persona así que con todo un abrazo grande a todos hermoso hermoso todo gracias ceba es una hermosa persona que no te puede contestar está clavando un sándwich de qué es de él o de la cuadra de él también así sí no dijo eso no tengo idea está concentrado en todo todo la torre de fiambres pregúntale muchos fiambres que no tienen lógica entre sí pero es un sándwich de picada exacto mientras quiero contarles que ahora fox channel se llama star channel pero no te preocupes porque solamente un cambio de nombre todo lo que te gusta va a quedarse ahí los simpson the walking dead y muchísimas cosas más star channel es el nuevo nombre del entretenimiento muy bien estar chan me encanta bueno a ver está enganchado un un oyente que tiene una historia que tiene que ver con una decisión pero en un rato primero no primero primero digamos no entendí eso si vamos a sacar el oyente o lo contamos nosotros primero nosotros primero bueno entonces cada uno cuente una decisión en realidad lo que originó es el oyente pero no importa arranquemos nosotros cuando tomaste una decisión importante en tu vida que a todos nos pasa a veces la pegás y a veces puede ser una decisión que decís y no sabés que hubiera pasado porque decidiste otra cosa pero a vos te pasa debe a mí me pasó cuando estaba terminando esta decisión bueno pero la primera antes de llegar acá fue la decisión de estudiar locución era una carrera rarísima mis viejos no tenían idea yo tampoco tenía mucha idea sabía que quería hacer radio pero no sabía qué y me dijeron que la locución era lo más cercano a hacer radio y mis viejos me dijeron bueno si a vos te gusta dale para adelante yo no estaba muy segura pero dije bueno dale a fondo porque si no era estudiar algo con la economía recursos humanos que nada que ver conmigo y y fue una gran decisión fue esa la de estudiar esto que me llevó en la carrera a conocer un pibe que le llevó mi currículum a una radio y de ahí conocí a otra persona que conocía y ahora estoy acá en esta mesa gracias a esa decisión efecto mariposa sí tremendo bien muy bien gracias chicos yo creo que o sea yo llegué acá medio por otras cosas que pasaron no sé si fue decisiones mías lo que sí recuento a lisi que no sabe laburaba en un bar rellenando botellas de whisky importado con whisky nacional exacto sí y te lo vendía a precio de whisky importado ese era mi trabajo mi mamá en mi comunión invitó a la patrona para que venga entonces le compró una marca de un vino que tomaba dos vinos y después de amajuanas entonces compró solo eso y después cuando durante la fiesta de la comunión iba llenando claro una vez que se bajó la mina a los dos vinos la rellenaba con la de las dos vinos y además el tercer vino ni te das la cuenta compró dos botellitas de michelle xx y después todo lo demás lo excelente bueno yo hacía lo mismo pero con whisky en el bar este pero para el dueño y alguna vez lo tuve que hacer con champán tuve llevar un champán ya abierto que alguien se había servido una copa habíamos servido una copa y tuve llevar el champán abierto y fingir que lo abría en la mesa una situación que hice con ningún la verdad sin ningún tipo de problema ético no te importa era era joven y necesitaba la decisión no pero la decisión fue hacer un curso de sommelier de cerveza en una época en la que no existía eso había solamente los cursos muy específicos para poca gente yo no sabía que existía tampoco google dije che quiero saber más de esto y eso me llevó a una espiral descendente al infierno del cual no voy a volver nunca que donde estoy ahora haber sacado un libro sobre el tema tener un bar cervecero etcétera etcétera hacer mi propia cerveza que es excelente claro en algún momento te transformaste en referente de cerveza pero en algún momento fue una decisión no sabía nada yo era un bebedor inculto que quería saber un poco más del tema nada más mirá mirá le gustaba la birra la última parte que no te distraje te pasa algo cuando hablo mucho no no te entró en ese momento que pasa algo cuando hablo mucho que te pasa cuando hable demasiado largo no es eso no pare chico estamos un tema serio cuando te explica algo que te pasa no a veces se distrae y solo se distrae y a veces a veces se le va la cabeza se le va la cabecita que complejo todo muy complejo nuestro vínculo es muy complejo pero bueno quiero saber sobre la revolución industrial la decisión ay me encanta Inglaterra 1880 cuando Harry empiece a explicar confesó Lizy que fantasea si tengo fantasía en un momento se le va la cabeza lo que le está explicando me imagino que estaría haciendo mientras él me habla exacto cuanto más histórico o económico sea el asunto claro cuando menos entiendo digo bueno tengo que hacer algo para pasar este tiempo hablemos de las gestas de Napoleón en Europa ay que buen tema no pero te imaginaste con tu cabecita red si apoyadita así y Harry contándote contándome la caída del imperio romano de Oriente es muy fuerte es muy fuerte yo tratando de levantar el muro de Berlín claro excelente bueno entonces tu decisión mi decisión yo creo que todo el tiempo he tomado decisiones pero una de las que más me costó fue dejar la radio en el diciembre del 2019 con el porque había empezado con Santiago las mayores cosas las logré con él él es muy amigo me siento parte como de su familia me da muy buenos consejos de hecho fue el primero que hablé después de un año cuando salió este proyecto lo llamé para contarle y estaba muy contento decía porque era algo nuevo pero la decisión me costó por esta cosa de que tengo yo de la necesidad del trabajo constante para que no me falte nada para la heladera llena ¿entendés? entonces todo el tiempo pensaba si dejo la radio que me molesta ya me cansaba levantarme muy temprano a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 6 y sentía que tenía un montón de otro trabajo porque tenía teatro llegué a acostarme una y media a dos de la mañana y a las 4 y cuarto ya no era terrible para todo el día no es que son las 3 horas y después ¿y qué cosas pudiste hacer por haber dejado la radio? bueno ¿a qué puerta se te abrió? claro en general la puerta a aprender a convivir con lo que tengo y a disfrutar de lo poquito que había logrado o lo mucho lo que sea ¿entendés? sentía como que todo el tiempo estaba trabajando para lograr cosas materiales y nunca me había sentado en mi casa en la mesa prepararme un desayuno en mi mate a juntar la mierda de los perros o sea cosas que nunca había hecho por la vorágine de necesitar tener plata ¿entendés? y sentía que y entonces me costó mucho y cuando lo logré sentí que era una decisión correcta en respecto al horario o sea me encanta hacer radio me fascina es un mundo que me gusta mucho porque tenemos tiempo yo siento que la radio tiene tiempo que otras cosas no las tienen pero sabía que a las 6 de la mañana no lo quería hacer quería hacerlo quería estar en mi casa ¿entendés? por un momento disfrutar aparte vengo de una familia donde mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana donde el mundo empezaba a las 4 de la mañana necesitaba sentirme que podía hacer con ese tiempo y esa fue la decisión que más me costó tomar y cuando la tomé ahora estoy muy contenta bien bien decisiones que te cambian perfecto vos me distraje un poquito perdón ¿qué? ah bueno se picó me gustó estaba desde el hombrito de Lizzy ¿no? con la caca del perro se distrajo con la caca de los perros bien hay un oyente en línea que tiene una historia hay un oyente en línea que tiene una historia me gustaría compartirla con ustedes hola ¿quién habla? hola Andy hola a todos hola equipo ¿cómo andas querido? tu nombre Luciano Luciano bien ¿de dónde habla Lu? estoy hablando desde Brescia Italia Brescia Brescia Italia en la cervecería de Zona Sur escuchás por stream o estás viendo por YouTube por lo que ve la conexión porque hoy me tuve que venir a la oficina y a veces la conexión está un poco complicada ¿hoy cómo estás? pero bueno bien 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 excelente bien está bien o sea que nos estás viendo ahora no ahora salí al patio de la empresa a hablar un poco más tranquilo ¿de qué laburas? ¿de qué es esa empresa Luciano? es la cámara de comercio de toda Italia digamos ¿toda Italia? de Brescia sí, sí, sí nosotros nos encargamos de hacer los sitios web de las municipalidades de las empresas y de las otras cámaras de comercio de las otras regiones ¿y cómo están allá tema pandemia? ¿están laburando todos presencial? ¿home office? ¿cómo hacen? bueno vos entiendo que estás ahí en la oficina pero sí, no a mí me hicieron venir hoy particularmente porque cada tanto me hacen venir pero no hace prácticamente un año que estamos estamos hablando con Luciano está en Italia es un oyente si está en Italia hay una pregunta que es clave adelante Lizy pregúntale buen día qué divino yo quería saber en Italia en este momento ¿cuál es la temperatura? pregunta clave sí, la clave era esa pregunta clave pregunta clave si hoy hace 12 grados fantástico más allá Luciano de lo que todos sabemos de la cocina italiana la pizza la pasta etcétera en Brescia era muy pregunta importante sí, pero no fue tan importante lamentablemente permíteme que te haga esta crítica ¿puedo? me distraje ¿puedo? bueno, bueno chicos al final queremos todos ¿puedo preguntarte ¿dónde queda Brescia? ¿cerca de qué? Brescia queda cerca de Milano o sea yo trabajo en Milano en realidad en Norte ahí está sos de los anti-dieu digamos fue el epicentro del coronavirus acá en Italia claro claro te preguntaba ¿cuál es la especialidad culinaria en Brescia? y puede ser la polenta junto con Bérgamo que es otra provincia de la Lombardía en Bérgamo sí fue no, no Lissi, por Dios en Bérgamo en Bérgamo sí fue el epicentro del coronavirus terrible bueno, sí Brescia está pegado a Bérgamo ah, no sabía bueno, claro uy, ¿y vos estabas ahí hace un año? sí, estoy acá hace tres años ya casi tres años claro y fue tremendo ¿no? imagino ahora te voy a contar algo un poco más adelante de la fecha en que yo vine por ahí a vos te va a sonar pero bueno, dale ah, sí ¿por qué? no, porque viene toda una historia detrás a ver contala contala no, pues tendría que empezar desde el principio no sé si si tienen un par de sí, sí, sí sí, porque medio nos quedamos sin nafta hoy me parece sí hoy nos quedamos sin sácanos temas dale estaba escuchando que estaban hablando de las decisiones y a mí me pasó hace muchos años cuando yo era un pibe tenía 20 años ahora tengo 39 trabajaba en una tornería bueno, parecía que eso iba a ser el trabajo mío para toda la vida sí pero agarré un día dije ¿sabes qué? me voy a poner a estudiar japonés cuando el japonés no estaba de moda no había nada japonés japonés ¿pero qué año fue esto? no sé, 2002, 2003 2000 eso era en el 2000 que yo me puse a estudiar japonés bien ahora ahí en el curso de japonés que éramos tres conozco al que sigue siendo un gran amigo Mario Nakasato que aprovecho para mandarle un abrazo saludos a Mario Lizy, mandame un beso a Mario un beso a Nakasato Nakasato que trabaja en el jardín japonés ay, un beso un beso grande la gente de jardín japonés nos gusta podríamos ir a comer un día ay, sí lo habrán cruzado bueno, llévanos también de viaje le cuento a Lizy que en este programa nos la pasamos viajando antes hasta ahora vos viste el anti-timing del que hablábamos y a mí viajar de la cama al living nada más no, pero volveremos para, estudió japonés estudió japonés y nos quedamos ahí está empezando en el principio estudié japonés con Nakasato Nakasato es muy difícil un día agarra y me dice che, ¿por qué no dejás la tornería y te venís a trabajar conmigo como asistente de diseño? él es un diseñador freelance en ese momento sí y yo lo pensé a mí me pasa también como a Lizy no que o sea tener un trabajo seguro algo para tirarse ah, viste y lanzarse al vacío bueno pero se dio un salto de fe y dije sí, dale lo dejo todo total laburar en una tornería que me gusta me gustan las máquinas y todo pero dije sí, vamos a probar otra cosa me fui a trabajar con él y el primer día agarra cuando llego me dice bueno, mira vamos a escuchar la radio el programa vamos a escuchar esta radio ta, ta, ta que está el programa de Matías Martín y el programa de Andy Cunesor o sea, en plan jefe si vos llegás acá acá está el dispenser de la boca caliente se escucha esta radio no, pero la radio es como un territorio cada uno tiene una radio en muchas oficinas pasa de se escucha esta radio te puede tocar la sien la cos el programa y él te puso los puntos es esta era esta radio aparte, sí, sí no me dio derecho a réplica no y vos nunca lo habías escuchado el programa nunca lo había escuchado no bien resulta que después de un tiempo de escucharlo ya estábamos recopados esto te hablo no sé la verdad que no me acuerdo qué año era pero era tipo 2003 2002 por ahí no sé bien cuando empezó el programa 2002 era ahí te diría que era ahí y había una una sección que auspiciaba una marca de cerveza que lo que hacían era al oyente o sea se postulaban tres, cuatro personas y al oyente más votado por la gente le pagaban un curso de algo o materiales para hacer algo de un curso me acuerdo perfectamente ¿cómo se llamaba? ¿eh? y pues una marca de cerveza no, no, no la marca de cerveza se llamaba así la sección se llamaba así la sección ¿se llamaba con la marca de cerveza? sí éramos más baratos antes Andrés ¿pero cuál de? ¡ay! no importa ¿vos qué? yo te escuché porque me recuerdo de ese juego no, basta no, por Dios es mentira por Dios te lo juro era una sección donde anotábamos oyentes que querían anotarse en cursos algo exactamente por qué todo y ahí yo debo haber tomado tu caso probablemente en aquel momento claro, era productor Harry y decidían entre todos y van votando exacto bueno esta es la segunda vez que hablo en una radio y la primera vez fue esa no y ¿y qué planteaste tu tema? bueno agarra estamos o sea este pibe me dice che ¿por qué no no haces un curso de programación con esto de la sección? viste a ver si te lo ganás qué sé yo bueno llamamos salí al aire conté un poco mi caso los otros casos eran una que quería hacer un curso de manejo y otro que quería Epoxy comprar Epoxy para hacer no sé qué con la flor qué sé yo no sé yo voto manejo ¿eh? nada, nada sigue así no, puede ser puede ser que haya votado manejo pero el tú vigilante perdón ese día no pero ¿sabes qué? normalmente votaba la gente me parece también pero ese día como no había tiempo votó el equipo ¿y? votó el equipo y después de conté mi caso estaba ahí mano a mano con una de las otras personas y el voto de Andy que decidió fue por mi caso ¿y qué te ganaste? así que bueno curso de programación PHP en ese momento que o sea no tenía muy poca idea de absolutamente nada en realidad pero con este amigo dijimos loco vamos a ampliar un poco porque nos comen los piojos así que que bueno la decisión fue ahí llamar postularme me moría de vergüenza y entonces gracias a eso ¿a dónde llegaste hoy a Bérgamo? a Brescia el que perdió el curso de manejo lamentablemente falleció en un accidente de tránsito no lamentablemente no sin carnet exacto no pero fíjate cómo son las cosas porque yo o sea gané ahí y ahí empezó ya empezó toda mi vida profesional para decirlo de alguna manera empecé a trabajar en lugares cada vez más importantes cada vez más importantes y bueno hace tres años tomé otra decisión que fue traer a a mis nenas y la que era mi esposa en ese momento que también está acá a Italia vimos otro salto de fe y ahí es que estoy tres años después trabajando de programador en la Cámara de Comercio y hace una semana me dieron una noticia espectacular que me hacen un contrato por tiempo indeterminado que sería como tipo efectivo para siempre que bueno permanente muy bien señor bien amigo ¿extrañás a Argentina de vivir acá o no? extraño extraño a la gente obviamente la familia extraño el asado extraño a los amigos extraño extraño a los recitales los recitales porque o sea soy el pan rockero de toda la vida y acá acá esa movida no existe viste pero bueno por lo menos con la música acá me estoy equipando un poco y estoy grabando mis canciones viste que se yo ahí en mi pieza en mi departamento pero bueno bien ¿qué es lo más lindo de Brescia? las montañas el paisaje los lagos está el lago de Garda que es una locura absoluta está cerca del lago de Como está cerca de Wanda sí está muy cerca ahora Milano ya está más cerca de Como y sí ahora estoy cerca de Como ¿por qué no nombró los vinos? nosotros somos distintos ¿no? yo te pongo que es lo más lindo de Brescia lo primero que me haces iba a ser el vino seguramente ¿por qué? porque sí porque estás en Italia lo más probable es que lo más lindo que haya cerca sea el vino ¿hay vino? en Italia sí, claro sí, pero no sabía que en Brescia acá, acá Walter Brescia acá Walter Brescia es un minazo un saludo tienen zonas especiales que bueno, no Brescia no es una bella ah, mira pensé que sí no sabía ay, Harry perfecto informate un poco pero así aprendemos estudia así no podemos no va a funcionar nunca como un relojito esto si vos no te preparás si un oyente te dice que es de Brescia estudia donde queda la van a ver no te jode googlealo no tienes razón ah, queda cerca de Bérgamo ahora que estoy viendo ahí no fue el coronavirus fuerte bueno amigo un abrazo grande para vos me alegro mucho ah, pará, pará Andy Andy, sabes que no, sabes que esto es la cosa que te quería contar ¿qué? es un minuto mirá no, te quiero decir algo está un poco largo pero como el que no podemos más hoy así que dale, seguí bueno, yo siempre decía loco un día me lo voy a cruzar a Andy y bueno pasaron los años nunca te crucé el día que viajo a Italia 27 de marzo de 2018 y esta es la fecha que yo te quiero preguntar si te suena 27 de marzo de 2018 ¿cómo no me voy a acordar? ¿dónde? fíjate en charro vos sabés ah, yo sé ¿dónde estabas? estabas en el aeropuerto de Seiza con todo el equipo de perros de la calle viajando ah, no era él porque él viajó el otro día no no, escúchame porque nos íbamos a San Patricio seguramente algo de eso algo de eso claro Europa Dublín y caray vos nos cruzaste se estaban todos saludando yo dije no o sea hoy en la oportunidad que no lo voy a ir a joder porque me pasa una cosa tipo así como Cassiari que soy anti-cholulo y se dije no ¿qué carajo le va a importar a Andy? pero bueno me subo al avión eh, ¿qué sé yo? ¿y? me subo al avión y quién quién se sienta adelante mío en el asiento de adelante exacto ¿quién? Andy Cunesto pensé que el turco García iba a decir claro no, no qué grande el turco yo soy hincha de Rossi no, me mató la no le abras ventana no le abras más ventana que es genial para adelante no, que empiezo a divagar empiezo a divagar para ahí y viajamos juntos entonces viajamos juntos viajaste adelante mío excelente con otro otro perro de la casa claro, ¿y me saludaste? no te saludé no, no no me dio la nada porque porque viajamos estabas adelante viajamos viajamos a la noche viajamos a la noche a la madrugada claro no, no te dormís sabés que en el avión vos y yo éramos los únicos dos a la madrugada que estaban despiertos y vino un aeromozo y nos dio un sándwich de jamón crudo mirá esperá, vos sos el otro que comió el sándwich de jamón crudo a la noche tipo 2 de la mañana ese soy yo ahí va un saludo grande un beso un beso grande chau sabés que yo no dormí toda la noche porque no podía reclinarme porque había un hijo de puta que era enorme un abrazo amigo chau hasta luego chau 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 un beso un abrazo no podía parar de escucharlo no puedo lo quiero lo queremos chau chau amigos vamos un poco de música vamos chau qué sé esto es gorillas ¡Gracias! 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 Estás en Urbana Play 104.3 104.3 Una nueva experiencia Llegó GetNet, una nueva manera de cobrar para hacer crecer tu boliche Bájate la app y empieza a cobrar con link de pago También podés comprar tu aparatito por solo 89 pesos Conoce más en globalgetnet.com.ar GetNet, con el respaldo de Santander Vigencia del precio desde el 8 de 9 de 2020 al 31 del 3 de 2021 Otorgamiento sujeto a aprobación de las condiciones de contratación de GetNet Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions Agéndanos en WhatsApp 11-68-61-1043 Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa Nuevo Skip líquido para diluir Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip Y es muy fácil de usar Agregás 2 litros y medio de agua Agregás Skip para diluir Mezclás y listo Rinde 3 litros Y tenés hasta un 20% de ahorro Nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip En un formato más económico Clase de baile por videollamada Salir a dar una vuelta en bici Tomar un poco de sol Ni vos te das cuenta a todos los contaminantes A los que está expuesto tu pelo Ahora más que nunca Liberá tu pelo de impurezas Con el nuevo CEDAL Carbón Activado y Pionías Su fórmula con carbón activado Purifica cada fibra de tu pelo Dejándolo suave e hidratado Y con una increíble fragancia Pionías CEDAL Pelo tan increíble Que nada nos frena En la Universidad Siglo XXI Nuestros estudiantes se forman Para liderar un mundo mejor Como Rafa y Connie Que nos enseñan Que tomar la decisión correcta En el momento indicado Nos lleva a buenos resultados Estudia Tecnicatura Universitaria En Marketing y Publicidad Digital O Tecnicatura en Higiene Y Seguridad Laboral Entra a 21.edu.ar Y conoce todas nuestras carreras Universidad Siglo XXI Una educación tan inteligente Como quienes la eligen Clase de baile por videollamada Salir a dar una vuelta en bici Tomar un poco de sol Ni vos te das cuenta A todos los contaminantes A los que está expuesto tu pelo Ahora más que nunca Liberá tu pelo de impurezas Con el nuevo CEDAL Carbón Activado y Pionías Su fórmula con carbón activado Purifica cada fibra de tu pelo Dejándolo suave e hidratado Y con una increíble fragancia Pionías CEDAL Pelo tan increíble Que nada nos frena Nos buscas Nos encontrás UrbanaPlayFM.com Una nueva experiencia ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Hola Andy, chicos, buen día Y es por tomar decisiones La mía, no sé, de los últimos tiempos la más grande Antes de la prepandemia Febrero del año pasado, largué todo 17 años, 17 años de laburo Y me vine a vivir a Brasil Y me vine a vivir a Brasil Hacé los tres pibes, mi señora Y nos vinimos Chao Y fue la mejor decisión Porque si no, nos hubiéramos muerto de hambre Con la pandemia en Argentina Y acá estamos remándola En la plaza de Garopado, Brasil Abrazo grande, saludos a todos Genial, Izzy Todo lo que dice Me mata Impresionante Buen equipo Que tengan linda semana Hola, hermosos Muy lindo el programa de hoy Va, todos los días La verdad que Hoy fue un programa especial Con la charla del turco, del Izzy Y bueno, gracias por ese ánimo Que nos dejaron Que a más de uno le hizo bien Así que bueno, quería agradecerles Muchas gracias, que sigan así Lindo Qué lindo Hola, hermosos nos dijo Sí Qué lindo Qué lindo Qué nos hacemos cargo Nosotras dos seguros Nosotras seguros Estamos con el ego allá arriba Nos sentimos que somos Las bombas de la programación urbana Son las bombas de la programación urbana Play Urbana Play Urbana Play Son las bombas Son las bombas Nosotras somos mucho más sexy Pero nosotras lo blanqueamos Claro Imaginate una noche, Harry, vos vas Que si yo vas Imaginate, Harry Zucca, música de Harry imaginándose Quiero ver cómo Harry se imagina Yo quiero ver cómo Zucca se imagina Que Harry se imagina Yo me imagino a Harry imaginándose Ah, sí, me la imagino Ahí está Estás tocando una bandita Estás tocando una bandita Estás en un viaje Estás en Nueva York ¿Para qué vamos a poner acá? Sí, viajar es gratis ¿Me puedo pedir un martini? ¿Te jude? Un martini Dirty martini Sucio Sucio que es con lo sucio de la aceituna Es con el... Salmuera La salmuera Mirá cómo explica Que queda sal ahí La salmuera de la aceituna Entonces está Harry con la salmuera de la aceituna Y hay dos chicos Estás solo Harry El yankee que te hable de la barra ¿No entendés? Y estas dos bombas sentadas en la barra ¡Wow! No, no Una toda de negro Y la otra toda de negro Con unos anteojos intelectuales rojos como Lizzie Y con un hombro al aire Un hombro al aire El corpidio No es que me desloque el hombro El... El suéter El suéter Qué chingüen Bueno Y de repente decís Hablar en inglés, Harry Hablar en inglés Excuse me, girls Are you alone? Are you waiting for someone? Yes No Andas a ver lo que le pregunté, no? No Yes Yes, dijo yes Ah, sorry La respuesta correcta era no Bueno, bueno I'm alone She doesn't speak in English But I can translate Me gusta la mexicana que habla en inglés Muy complejo lo que le decís Dice Colombia in English Ah, Colombia in English Es el de Javier Meteor Madre No, de Modern Family Sofía Vergara Sofía Vergara Ahí va Sofía Vergara Bueno, entonces para... Sí Y de repente están... Estas dos bombas y... Y no sabes a dónde vamos Are you alone in here? No, nosotros estamos tomando algo Y yo les digo, disculpe Disculpe, pero mañana algún programa de radio muy temprano Me tengo que ir a dormir No, no Nosotras estamos tomando algo Porque la banda que vos fuiste saber Que te invitaron Eso Entendés Eso Nosotras en realidad Vos nos empezás a hablar Nosotras como que no te prestamos al principio atención Eso Pero nosotras somos coristas Entonces vos Ah En un momento Nosotras que tenemos toda de negro pero con los anteojos Es un tapado en realidad Mmm Se corta así la música Me encanta Nos sacamos el tapado Estamos completamente desnudas Perdón Con unas polleritas muy chiquititas plateadas Sigue, sigue Con pesones Y nos vamos a poner Yo entendí Prenda el micrófono Y empezamos Eso te iba a decir Espera, ustedes dos son las dos coristas Y... Y vos sos el cantante Yo soy cantante Y entonces Medio Kevin Johansen Laco, te quiero decir algo Soy como Kevin Laco, te quiero decir algo Hola Kevin, viste que habla todo así Sí Eh... No sabes lo que son estas dos bombas cantando Por ejemplo Mostrale como cantas Ev Well sometimes I go out by myself And I look across the water Wow Uh, uh, uh... That's it Divina, son Eso Beautiful y Eve Claro Mostrale como cantas No sé por qué Imaginé Wow Estamos unidos Tremendo Wow Te sentí mejor Hey That's De Carpo, napolitano Pero aquí estoy Claro Pero para... Si vibrato El sol en la vida Que mejor Me voy No sé qué estamos haciendo Pero está espectacular Pero para... Quiero decir algo Estamos viendo nuestra Yankee Panta Sí Pero para, para, para Tengo una reflexión que no sé Viste que no sé Lizzy me sorprende No sé cuánto es para el aire Cuanto no Pero cantás Cuando ponés la voz gruesa Sí Muy afinada ¿En serio? Sí Qué genio No lo sé No lo sé Sí lo sabes Sí lo sabes Andrés, decíle algo Se está haciendo una boluda Lo que te quiero decir El método del Lizzy Lo que te quiero decir Es que sos Fresca, brillante Natural No, no Un talento natural Una gran incorporación Gracias Gracias Todo eso, sí Ay, qué genio Se terminó la fantasía Ahí está Que me pica el cuerpo Cuando... Escuchame ¿Sos alérgica a los elogios? Sí, no sé qué hacer No sé a dónde estamos yendo Pero no importa, sigamos No importa, quedó lindo Pero está saliendo por Caceta O, por YouTube, por todos lados Claro, por todos lados Están a Mexican Ah Bueno, pero para... Y entonces, me gusta lo de las coristas Me gustó Sí, nosotras somos las coristas Termina el recital ¿Y? Vos resulta que... ¿Con un gran karaoke? Con un... No, claro, eso después con él Cuando nos vamos Y nosotras Nuestras polleras plateadas y pezoneras El tipo... El cantante que se la pasa chupando y termina muy en pedo Ah, yo... ¿Entendés? Ah, era una historia real Nosotros salimos a la vereda para subirnos a su auto Y el chabón se fue así, nos dejó tiradas Con esto No... Solas, empieza a llover, apenas Ay, todas bojadas No sabemos cómo ir Son escritoras Completamente bojadas de esa cabeza Y le dicen... Chica, la llevo en inglés Chica, la llevo en inglés Girls, do you need a ride? Y yo le digo, ¿qué dije? Porque yo soy la latina que llegó a probar suerte Claro, imagínate, cantó desafinado En vez de estar en Estados Unidos Dice que si queremos un aventón Ah, esa es mexicana, aventón Bueno, decirle que sí Que nos lleve, tenemos que llegar al hotel sí o sí El tema sigue Yes, we have to... Shut up We have to... Arrive to the hotel Like, right now We have a room Together Y este en un momento se mete en contramano Entonces nos para la policía No I'm sorry, documents, please No, no, no Ay, no entiendo Ay, ¿qué dice el señor? Yo ilegal, ilegal, ilegal No Atroden Ilegal, mexicana ilegal Colombia ilegal No Esto fue lo que sucedió en Perros de la Calle hasta ahora En la transición con Deacan Mas María reveló la tensión que genera la espera de la degustación de los jurados Andy terminó el documental Increíble Nos visitó el turco García Hablamos sobre su vida, Masterchef Y conversando con oyentes nos llamó Dani que estaba buscando trabajo Y nosotros lo ayudamos a concretar Balcony y Cruz del Sur pidieron el CV para darle una mano Fernando nos contactó por Instagram para ofrecerle trabajo El turco aceptó el desafío de patear penales Lizzy no dudó en darlo todo para atajar Se animó a patear y colgó la pelota La que le dice Andy es la del potrero, dijo el turco antes de irse María Angélica de 71 años, muy emocionada, relató su experiencia al vacunarse hoy Paula, enfermera de Universidad Tecnológica Nacional Delegación AEDO expresó Comenzamos hoy a vacunar Es totalmente distinto aplicar esta vacuna Es histórico Inauguramos la sección La Decisión Nos llamó Luciano Un oyente que vive en Brescia, Italia Para contarnos la decisión que le cambió la vida Desde algún lugar de México María Carmen, Alicia Guadalupe de los Mares Para Perros de la Calle Andy Kuznetsov Lizzy Tagliani Evelyn Boto Y Harry Salvarrey Perros, perros, perros Perros de la Calle 1960 Valde Tú Muerte Pien tes T cities